A ti mi querido amigo Te vengo a felicitar Quiero compartir contigo Este día tan especial Eres mi mejor amigo Lo he podido comprobar Hombre sincero y sencillo Y con un gran ideal Siempre me indicas caminos Por donde pueda cruzar Siendo tu mayor empeño El que yo pueda triunfar Tienes un corazón noble Que no sabe traicionar Y siempre brindas ayuda En el momento fatal No es amigo el que comparte En verbenas nada más Amigo es el que visita La cárcel y el hospital No es buen amigo el que miente Ni el que me induce a faltar Amigo es el que de frente Dice siempre la verdad Eres tú de los amigos En quien se puede confiar El que nunca siente envidia Por lo que hagan los demás No te importen los colores Ni el que tenga un dinerán Por eso es mi gran orgullo Tener tu buena amistad Por eso es mi gran orgullo Tener siempre tu amistad Por eso es mi gran orgullo Tener siempre tu amistad Por eso es mi gran orgullo Tener siempre tu amistad Por eso es mi gran orgullo Por eso es mi gran orgullo Por eso es mi gran orgullo Tener siempre tu amistad Por eso es mi gran orgullo No es amigo el que comparte En verbenas nada más Amigo es el que visita La cárcel y el hospital No es amigo el que miente Ni el que me intucia faltar Amigo es el que de frente Dice siempre la verdad Eres tú de los amigos En quien se puede confiar El que nunca siente envidia Por lo que hagan los demás No te importan los colores Ni el que tenga un dineral Por eso es mi gran orgullo Tener tu buena amistad Por eso es mi gran orgullo Tener siempre tu amistad